Dejemos que nuestros niños sean niños. Con esas palabras y en el marco del evento Protección de los Niños en Florida, en Tampa, el gobernador Ron DeSantis firmó cinco proyectos de ley enfocados en la comunidad LGBTQ+. Las nuevas leyes prohíben el adoctrinamiento y conceptos confusos sobre la identidad de género. Se prohíbe además el uso de pronombres y que se hable sobre la orientación sexual e identidad de género en los salones de clases desde kindergarten hasta secundaria. Y el uso de los baños será según el sexo al nacer. Protegeremos a nuestros niños aun cuando hayan personas que se sientan ofendidas por algunas ideologías o agendas. Los críticos aseguran que esto es un ataque a la comunidad LGBTQ+, y que esto solo aviva el odio hacia dicha comunidad. El gobernador Ron DeSantis ha aprobado la ley. Este representante de Equality Florida dice que es la lista más grande de proyectos anti-LGBTQ en la historia de la Florida y es un ataque a la libertad. La SB254 prohíbe los procedimientos quirúrgicos de mutilación permanente para menores y requiere que los adultos que reciban estas cirugías y terapias hormonales sean informados sobre la naturaleza irreversible y los peligros asociados con ellas. La SB254 prohíbe los procedimientos quirúrgicos de mutilación permanente para menores La SB254 prohíbe los procedimientos quirúrgicos de mutilación permanente para menores